¡Suscríbete al canal! Es muy distinto hacer software sobre un hardware que ya te dan, que pensar un software sobre un hardware que vos tenés posibilidades de construir. O sea, aparecen un montón de elementos que no aparecen en la tarea habitual de una persona que está dedicada a ciencias de la computación. El principal objetivo de este robot es que pueda ser telecomandado o teleoperado. Si en el futuro se desea que tenga autonomía, pueda hacerlo. Eso se logra gracias a que tenga suficiente capacidad de procesamiento y suficiente capacidad de sensado. Este es el caso. El sensado tiene que ver con la capacidad que tiene el robot de describir lo mejor posible su entorno. En particular, este robot tiene como capacidad de sensado un anillo de sonares. Cada sonar puede discriminar obstáculos entre 0 y 2,50 metros. Al ser un anillo, permite conocer todo su entorno en un radio de 5 metros. Tiene telémetros infrarrojos para detectar cuán lejos o cuán cerca están las puntas de los brazos del objetivo. Y después, como sensores principales, son dos cámaras. Cada una dispuesta en un brazo que le da la posibilidad de examinar y explorar todo su entorno. Con orugas, para poder desplazarse en el pasto, en el cemento, sobre piedras. Con un sistema de orugas adicional que permite poder trepar escaleras o obstáculos grandes. Otra decisión que tomamos fue, en vez de incorporar solo un brazo, como es lo habitual para la manipulación, es incorporar un brazo de inspección. Nosotros lo pensamos para que lo puedan transportar o llevar, sin necesidad de estar mirando por donde va el robot, sino a través de los sensores del robot, hasta el lugar donde ellos quieren inspeccionar, donde suponen que está la bomba, se le acerca, la mira y eventualmente puede manipularla. Puede agarrarla, correrla, arrastrarla o llevar hasta la bomba o lo que quieren inspeccionar o eventualmente detonar, algún artefacto para tal fin. Conabot se comanda desde una consola y tiene una serie de palanquitas, tipo joystick y botones, con los cuales el operador puede comandar al robot. El bombero mueve un joystick para indicarle al robot que quiere mover el brazo para adelante y sin embargo eso hay que traducirlo en un comando específico para cada uno de los motores. Todo ese proceso requiere de programación, requiere de software y eso es lo que hacemos. Pero además previmos la posibilidad de usar algunos elementos que típicamente se usan en realidad virtual para facilitar el comando. El casco muestre lo mismo que está viendo el robot, lo mismo que está viendo la cámara, pero al ser una visión total lo que hace es que genera un efecto de inmersión. O sea, da una sensación de que uno efectivamente está a donde está el robot. El guante capture los movimientos del brazo de la persona y los traduzca a los movimientos del robot necesarios para que el robot replique ese movimiento. Cuanto más simple sea tanto la parte de comandar el robot como la parte del feedback que se tiene desde la consola de cuál es la situación del robot y la información que uno tiene, cuanto más directa sea la lectura de esa información de vuelta y la operación, menos atención requiere por parte del operador. Por lo tanto, bajo una situación de presión se supone que va a funcionar mejor si es simple, intuitiva y no induce errores. El robot está concebido de una manera que permite que algunas partes fallen sin que eso signifique que todo el robot falle. O sea, el tipo de procesamiento que tiene es distribuido. La forma de distribuirlo fue ubicar varios procesadores en distintas partes del robot y unirlo con redes. Y como realmente hay muchos procesadores, se crearon sus redes. Aparte de los distintos procesadores que comandan distintas partes del robot, tiene un procesador central y un enlace de radiofrecuencia que permite mandar digitalmente la señal de video y la de audio y recibir y enviar datos a la consola. En el caso del Conabot, no hubo un prototipo. Este es el prototipo y esto es funcional y esto lo van a usar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!